muy buenas a todos chavales bienvenidos una vez más al canal y bueno pues después de muchísimo tiempo sin grabar nada por mil motivos que no vienen al caso pues bueno pues me he decidido a empezar a grabar con con titan fall uno de los grandes lanzamientos de esta de esta primavera y bueno pues vamos a empezar por lo que es el tutorial vamos a darle a ver a iniciar simulador de entrenamiento bienvenido al simulador jamón para certificación de pilotos advertencia detectado usuario no necesito clave aceptar cápsula de entrenamiento autorizada bienvenido piloto para calibrar la pantalla de realidad aumentada mire las luces rojas arriba y a invertir los controles verticales de vista pues no calibración visual completada con inicializando el simulador decir que ya probé la beta en su momento y que la verdad es que me gustó bastante cápsula de prácticas jamón industrias y bueno vamos a ver qué tal está optimizadamente por la simulación ande por el túnel que tiene enfrente vamos a correr corra a través del túnel no me acuerdo exactamente si será excesivamente largo el tutorial cruce las puertas corriendo antes de que se cierren venga vale vamos a correr salte sobre el obstáculo para llegar más lejos salte mientras corre salte hacia el borde de una superficie para encaramarse a ella tampoco voy a complicarme demasiado salto doble salto para poder encaramarnos no quiero hacer que el tutorial sea extremadamente largo el componente más importante de su equipo es el kit de salto con el que puede correr por muros corra por el muro y cruce el hueco para continuar esto me recuerda totalmente a quake a los que hayan jugado a quake vamos las carreras por muros pueden enlazarse para llegar más lejos intenta saltar directamente de una carrera por muros a otra uy por los pelos que nos vamos al suelo ahora si bien hecho vamos allá módulo de entrenamiento del piloto 3 corre por muros libre vamos allá corra salte y corra por muros para llegar hasta la salida nos hemos caído llevamos muy bien ahora cumplidos los requisitos del módulo seguimos módulo de entrenamiento del piloto 4 salto doble bueno no tendrá demasiada dificultad los kits de salto aumentan su capacidad natural de salto puede saltar de nuevo una vez que esté en el aire para recorrer una distancia mayor retrase el inicio del segundo salto haga un salto doble y encarámese al agujero de arriba para continuar sin complicaciones buen entrenamiento del piloto 5 salto doble libre corra por muros y realice saltos dobles para llegar hasta la salida excelentes habilidades de navegación no hay demasiada complicación por lo que veo de momento esto para el rollo parkour que tiene el juego para ir cogiendo un poquito el puntillo a los el camuflaje hacerse casi invisible es esencial para la supervivencia del piloto vale simplemente es para enseñarnos como utilizar el camuflaje bien hecho ok el camuflaje no dura eternamente mire el medidor de camuflaje en la parte inferior izquierda de la pantalla para ver cuanto tiempo le queda vale combate básico vamos allá en combate a corto alcance puede matar sigilosamente con el cuerpo a cuerpo acérquese al objetivo para un cuerpo a cuerpo si ataca cuerpo a cuerpo a un rival por la espalda lo ejecutará atacarlo de frente puede ser más rápido pero tendrá más riesgo de morir para continuar saque su arma el arma está sin munición ponga un cargador nuevo esta es una pistola inteligente con selección automática de blanco si se acerca lo suficiente a un objetivo válido la pistola inteligente empezará a fijar blancos espere a que termine antes de apretar el gatillo use la pistola inteligente para neutralizar el objetivo espere a que el arma termine de fijar el blanco antes de apretar el gatillo espere a que el arma termine de fijar el blanco antes de apretar el gatillo objetivo eliminado la pistola inteligente puede fijar más de un blanco elimine todos los objetivos con la pistola inteligente objetivos neutralizados algunos enemigos como los pilotos requieren fijar en ellos varios blancos para eliminarlos de un solo disparo use la pistola inteligente con el piloto objetivo abatido esta es la que decían que era la pistola tan cheta la verdad es que la gente en la beta si que veía que la gente lo usaba cambie al rifle cambiamos al rifle a mi no me terminaba de convencer para un disparo más preciso puede apuntar con la mira del arma destruya todos los objetivos de la galería de tío ha eliminado todos los objetivos sin cambiar de cargador tomamos nota de su habilidad para conservar munición vale hay que recanear ahí las balas hay que aprovechar el cargador bien lance una granada por cada una de las ventanas ostias bien hecho bien modo entrenamiento preto 10 simulación de combate de piloto vamos a ir empezando a coger los titanes simulación de combate iniciada destruya todos los enemigos en esta área tiene un minimapa en la esquina superior izquierda de la pantalla de realidad aumentada busque pequeños puntos en el minimapa para encontrar a todas las tropas enemigas no sólo lo hacemos no sólo lo hacemos es ahora todo es siempre ¿Dónde estáis? Cada uno, ¿dónde estáis? Ha recibido daños mínimos durante el ejercicio con munición real. Bien hecho. Simulación de combate iniciada. Despliegue de titanes hostiles inminente. Los titanes no pueden dañarse con armas de fuego pequeñas. Cambie al arma antititán. Hostias, pepinacona. Destruya el titán con el arma antititán. Venga, vamos a para el titán. Vamos, que son pocos y cobardes. Para esta certificación se ha desactivado la simulación de muerte. Como piloto, cuando la pantalla del visor se tiñe de rojo, está a punto de morir. Evite recibir daños durante un corto periodo de tiempo y su salud se estabilizará. Cuando desaparezca el tinte rojo de la pantalla, se habrá recuperado totalmente. Tinte, ¿tendrá conexión con el servidor? ¿Qué coño ha pasado? Oh, se ha petado. Buen trabajo. Para continuar, pida el despliegue de un titán. Mire al cielo para ver caer el titán en el campo de batalla. Para montarse en el titán, acérquese a él. Los titanes son como una prolongación natural del piloto. Disparar el arma primaria del titán es tan sencillo como dispararla de un piloto. Elimine a los enemigos de las cápsulas de aterrizaje. Señor de cabrón, ¿dónde estáis? Ven aquí, ven aquí. Esto es una maravilla. Excelente. Simulación de combate completada. Ah, toma el bóculo a todos. Modo de entrenamiento de piloto 11. Impulso de titán. Venga, vamos para allá. Los titanes pueden usar impulsos laterales para cambiar rápidamente de dirección. Para continuar, use impulso en la dirección que quieran. El medidor de impulso está situado bajo la mirilla de la pantalla de la cabina del titán. Cada rectángulo azul representa un impulso. Impulso atrás. Impulso adelante. Buen trabajo. Diríjase a la salida. Los titanes usan impulsos para evitar amenazas durante el combate. Avance por el pasillo a la vez que evita los misiles. Venga, va. Joder. Ahí se va lento. Use impulso para esquivar los misiles. Use impulso para esquivar los misiles. Use impulso para esquivar los misiles. Para defenderse de los ataques a distancia, los titanes pueden equiparse con el escudo de Vórticex. Esta arma absorbe proyectiles durante un tiempo limitado y los vuelve a disparar. Vale, sí, dejamos el... Muy bien. Seguimos lo que es un escudo y luego utilizamos el propio armamento del enemigo para destruirlo. Los pilotos experimentados a menudo bajan de sus titanes al campo de batalla. Para continuar, abandone el titán. Vaya a la sala de control para abrir la puerta para su titán. Para apuntar a la consola, acércate y mantén la pulsada. Vale, tenemos que reprogramar. Los pilotos pueden controlar la IA de su titán cuando van a pie. Esta puede activarse para que los siga o para hacer guardia en su ubicación actual. En la esquina inferior derecha de la pantalla del piloto se muestra el modo actual de la IA de su titán. Ponga el titán en modo seguimiento y éste lo seguirá por la puerta. Activando modo seguimiento. Cuando el titán está en modo seguimiento, procurará permanecer cerca de su posición. Acérquese al titán y a continuación reembarque. Vamos allá de que nos vamos. Vamos para adentro. Para continuar, dirija el titán hacia la salida. Modo de entrenamiento piloto 14. Situación de combate de titán. Los titanes también llevan armas secundarias en combate. Estas armas pueden dispararse cuando las armas primarias no están disponibles. Lo que aumenta la eficacia del titán en combate. Se ha equipado al titán con la salva de misiles. Pruebe a disparar la salva de misiles. Asegúrese de usar las armas secundarias para maximizar la potencia de fuego en combate. Prepárese para la prueba de combate final. Intente emplear todas las habilidades que ha aprendido. Desactivado temporalmente los escudos del titán enemigo. Ha sobrevivido a la oleada. Prepárese para la siguiente. Es que me volan huevos lo del escudo. Llega a la siguiente oleada. Atención. Los titanes enemigos ahora pueden llevar armas más avanzadas. Cada titán tiene un escudo que desvía los daños que sufre. La barra de escudo cubre la parte superior de la barra de salud en el centro superior de la pantalla. Si evita recibir daños durante un corto periodo de tiempo, los escudos se recargarán. Los pilotos expertos vigilan los escudos del titán en combate y hacen pausas para recargarlos cuando es necesario. El estado de la barra de salud del titán se muestra en la parte superior central de la pantalla. Fíjese en que cuando la barra de salud se vacía no vuelve a llenarse. Cuando se agota la barra de salud, el titán está perdido y no tardará en destruirse. Vale, vale, vale. Hay que darle más cuidadito con los dos. Ha sobrevivido a la oleada. Prepárese para la siguiente. Llega a la siguiente oleada. Escudos del titán enemigo disponibles. Tenga cuidado. Ya llegan, ya llegan. El titán tiene daños críticos. Los veteranos llaman a esto estar perdido. Cuando el titán está perdido, se autodestruirá inevitablemente. Al eyectarse, puede aprovechar la vista cenital para planear el siguiente movimiento. Excelente. Ha logrado completar la certificación de combate de piloto. Ahí nos han puesto en apuros con los dos titanes, ¿eh? Para su seguridad, permanezca en la cápsula de entrenamiento para recuperar el equipo. Tripulación, atención. Estamos a cinco minutos de la estación Horizon. Pilotos, esta es vuestra parada. Tenéis diez minutos para recoger vuestro equipo y salir cagando leches de mi nave. Bienvenidos a la frontera. Bienvenidos, señor. Bueno, chavales, pues hasta aquí ha llegado lo que es el pequeño entrenamiento. Espero que no sea sido muy aburrido, haya sido lo más ameno posible. Ahora ya directamente tendríamos habilitado lo que es el menú principal del juego, lo que es jugar la campaña. Que realmente no es que haya un modo campaña como tal, sino que es, jugando online, pues van apareciendo, creo que son... Creo haber leído en algún que otro folga, eran como siete o ocho pantallas. Y que iban desarrollándose una serie de acontecimientos que contaban un poquito lo que es la historia. Pero no es un modo campaña como tal, sino que realmente estás jugando online con la gente. Juega el clásico y el entrenamiento pues si lo queremos rejugar. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Bienvenidos una vez más al canal y espero veros muy prontito por aquí. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!